Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero emborrachar en esta mesa Un gran bolero por favor, un gran bolero Quiero olvidar a la mujer que tanto quiero Y no se canse de servirme tan dinero Quiero olvidar de que este amor fue traicionero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa Música Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa Un gran bolero por favor, un gran bolero Quiero olvidar a la mujer que tanto quiero Y no se canse de servirme tan dinero Quiero olvidar de que este amor fue traicionero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa